El diputado Jaime Bueno Sartuche presentó su primer informe de resultados legislativos ante cientos de militantes del PRI, a los que les dio a conocer detalladamente las acciones que ha realizado a lo largo de este año y medio. Asistieron funcionarios públicos, diputados locales, alcaldes, militantes y simpatizantes del PRI y personas de la sociedad civil, quienes aplaudieron la gestión que realizó a favor de Coahuila. En todo momento privilegiamos los consensos y el diálogo abierto, porque sabemos que es la única forma de lograr acciones legislativas en beneficio de las y los coahuilenses. Materializamos el principio de un parlamento moderno, manteniendo las puertas abiertas para todos los grupos que representan distintas causas, todas ellas importantes para nosotros. Impulsamos el apoyo y reconocimiento de distintas asociaciones civiles destinadas a ayudar a nuestra gente. Hizo un amplio recuento de las iniciativas de ley presentadas, de las que recibieron del titular del Poder Ejecutivo, de los puntos de acuerdo y pronunciamientos que hicieron los legisladores PRIistas a favor de la gente. Además de toda la labor legislativa que realizamos día con día las y los diputados, otra actividad fundamental es la que llevamos a cabo con el trabajo de gestión, ya que así podemos mantener cercanía con los ciudadanos de cada uno de los distritos que representamos. Durante mi campaña hice el compromiso con mis amigas y amigos de las diferentes colonias del Distrito 13 de mantener el contacto permanente con ellos, así como se gestó ante las instancias correspondientes para resolver los asuntos que se presentan en la comunidad. Asistieron el secretario general de gobierno José María Fraustro Siller, el alcalde Manolo Jiménez, diputados locales, funcionarios públicos, dirigentes de colonias y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.